La Ruta del Boquerón También visitará el mirador Joyas Negras, donde podrá ver un mar de roca volcánica que data de la erupción de 1917. Nos encontramos en la primera estación que está relacionada a la lava vieja. Visualmente hay capacidad de poder ver esta diaposición volcánica de la erupción de 1659, la llamada erupción del siglo XVII. Pueden ver la diferencia con el resto de la lava de la última, la de 1917, que era completamente negra. En este caso podemos ver la acción que ejerce la intemperie. Esta estación la llamamos el complejo de los volcanes. La razón es que a mis espaldas, al fondo, está el complejo de los volcanes, compuesto por el Cerro Verde, el volcán de Izalco y el Ilamatepeque. La Ruta del Boquerón La ruta incluye una visita guiada por un sendero de roca de aproximadamente 5.9 kilómetros de longitud, el cual puede hacerse con vehículo de tracción sencilla. El recorrido más intenso es la caminata por el área natural protegida, el playón, en donde se pueden observar un total de 7 estaciones interpretativas. Por tramos, esta caminata de aproximadamente dos horas puede volverse un poco extrema. La grieta volcánica es justo donde emanó todo el magma volcánico de la erupción de 1917. O sea que la erupción de 1917 no salió del Boquerón, sino que realmente de esta grieta volcánica. La grieta volcánica es justo donde emanó todo el magma volcánica. Pero el premio al esfuerzo es la maravillosa vista que se aprecia desde el punto más alto en la zona conocida como los Chintos. Un maravilloso paisaje de 360 grados con diferentes tipos de ecosistemas para observar. Con suerte, podrá ver a los animales que viven en la zona. ¡Aplausos! Un maravilloso paisaje de CDC. Enender Hidden Melbourne con Miss Nocturíaional. Lúcimo antes, vamos a ponerse para que la erupción porque해� Filme de hoy aquí. stormar a esa rueda. Loственный patients bendiga a los demás Ziemin founder 35d-220 países. ¡Gracias por ver el video! Y encontrar en él un nuevo centro de interpretación como una colección de fotografías, videos e instrumentos que los trasladarán en el tiempo para conocer más de la historia vulcanológica del país. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!